¿José Torres Stinga o Alfredo Villalba? ¿Quién de estos dos políticos, uno del PSOE y otro ex de Coalición Canaria, será el alcalde de Aría? ¿Ser o no ser? Esta es la cuestión. Una duda que a día de hoy no se ha despejado. Ambos quieren ser alcaldes. Y eso está complicando las cosas al PSOE para que su candidato Alfredo Villalba sea el alcalde al sacar más votos que Pepe Torres. Lo cierto es que José Torres Stinga siempre ha mantenido muy buenas relaciones con la cúpula insular del PSOE. Incluso algunos creen que Dolores Corujo fue la más votada al cabildo por los votos que aportó la plataforma municipal de Aría. Así las cosas, Dolores Corujo tendrá que actuar con mucho tacto para no herir sensibilidades. No lo tiene fácil apostar por Pepe Torres, como aseguran que le pide el cuerpo a la dirección del PSOE porque la lista de Alfredo Villalba obtuvo más votos.